El Ejeo para el Centro Cultural Inca Garcilaso contar esta noche con la presencia del Dr. José de la Puente Brunqui. Y es una alegría que esta conferencia tenga lugar el día mismo en que celebramos 500 años del descubrimiento o avistamiento, como me ha hecho saber que dicen en Panamá ahora, del Océano Pacífico. Este tema, como ustedes saben, es un tema mayor en nuestra geografía y en nuestra historia. A mí me da pena en realidad que sea relativamente poco conmemorado en nuestro país. Si usted ve en los diarios hay algunas referencias, pero pocas, pocas. Sin embargo, es nuestra principal frontera, si es que se puede hablar así, respecto del Océano Pacífico, que como sabemos ha jugado un papel y sigue jugando un papel crucial en nuestra historia. Por eso es que nos alegra mucho tener al Dr. de la Puente con nosotros, que además nos va a dar la primicia de su experiencia recientísima en Panamá, país que ha celebrado por todo lo alto el aniversario, puesto que el descubrimiento del Océano se hace desde el territorio que hoy es panameño. Y por esa razón han hecho un gran congreso internacional y el Dr. de la Puente ha tenido la suerte de asistir como invitado para leer allá también una ponencia. Yo tengo que destacar que yo en realidad conozco la obra del Dr. de la Puente desde que era niño, puedo decir, y joven también, porque fui alumno de su padre hace más de 40 años en la Universidad Católica. Él ha heredado un nombre y una vocación. Yo tengo una gran admiración por estas dinastías de personas que han expresado su amor en el Perú en el deseo de conocerlo más, mejor, de una manera más matizada y más completa. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestro país en muchos campos y a eso sirve la presencia de historiadores con perspectivas, con prioridades diferentes. Destaco que es abogado también, puesto que ha estudiado Derecho en la Universidad Católica y como abogado e historiador ha sido capaz de producir numerosos textos e investigaciones sobre la justicia en el Perú, los jueces en el Perú. He leído cosas recientes sobre estos temas que me parece todo un campo de su interés particularmente interesante. Perú es fundamentalmente historiador. Su obra escrita así lo prueba. Hay una muy numerosa bibliografía de él en la que destaco su primera publicación, La encomienda y los encomenderos en el Perú, que remonta al año 92 y que creo que es su tesis doctoral de historia presentada en la Universidad Española de Sevilla, como ustedes saben, capital de los estudios coloniales. Ha participado también en la historia común de Iberoamérica, que es un esfuerzo notable de ponernos de acuerdo países y sobre todo con España para explicar lo que sucedió con la formación de estas naciones americanas. Hace unos años recibí con mucho placer un libro editado por él hace cinco años, un epistolario de Candamo, presidente de la República, que es un ancestro del doctor Candamo. Esto es algo excepcional en nuestro país. Julio Ramón Ribeiro sostenía que es un país particularmente púdico en materia de publicaciones de diarios y correspondencias. Acá tenemos el caso de dos descendientes que se ponen de acuerdo para ofrecer un aspecto de la intimidad, porque creo que en el título está contenida esta palabra del epistolario del expresidente Manuel Candamo. Entre sus libros, yo recuerdo haber leído con mucho placer también uno que estudia un tema que es muy interesante, el de los militares realistas durante la guerra de la independencia. No se dice suficientemente, pero las opciones por los campos, las opciones políticas, diría Fusca ahora, pero mucho más que políticas de régimen, no eran tan fáciles y tan esquemáticas como uno tiene tendencia a creer dos siglos después. Y me parece, se dice, yo no sé si será verdad, que antes de la batalla de Ayacucho hubo un tiempo dado para que se despidan hermanos que estaban combatiendo en campos rivales. Y me pregunto a dónde estaba Castilla en ese momento, creo que él tenía un hermano que era realista en el año 24 y él había pasado recientemente a las filas patriotas. De manera que es un tema que me parece particularmente interesante. Para decirles que, si bien su obra principal está consagrada a la época colonial, tiene trabajos sobre la independencia que deben ser destacados también. También señalo de que ha sido asociado investigador en el David Rockefeller Center de los Estados Unidos y ha sido fellow en la Universidad Norteamericana también de Brown. Todo esto hacía de él la persona indicada para que clausure este ciclo y para que conmemore a nuestro nivel este quinto centenario. Y nos ha ofrecido una conferencia, nos ha propuesto, es la conferencia que va ahora a pronunciar bajo el título de El Mar del Sur, Panamá y el Perú en los siglos XVI y XVII. Cedo la palabra al doctor de la provincia. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la exageradísima y generosísima presentación de Fernando Carballo, que atribuyo la amistad que tenemos. O sea, que yo creo que habría que bajar un poco el tono de los adjetivos para llegar a una objetividad en esto, ¿no? Y además... Y un lado lo más importante, claro, que es el director del Instituto Caballero, que es un instituto hermano y afín, que queda un poco acá y de allá, y que tiene una biblioteca formidable y un archivo formidable, una radiovisión autónoma. Bueno, gracias. Y también quiero en esta, digamos, reciprocidad de elogios, quisiera también felicitar al Centro Cultural Inca Garcilaso por la labor que realiza realmente con tanto impacto en general en el ámbito cultural limeño y muy en particular en el Centro Histórico, ¿no? Yo creo que es una institución muy importante en lo que es la vida cultural en el centro de Lima. Bien, efectivamente la idea es conversar un poco con ustedes sobre este tema de la, digamos, tomando pie del quinto centenario del descubrimiento del Mar del Sur o del avistamiento, como dicen en Panamá, en Panamá hay una polémica sobre si fue descubrimiento o fue avistamiento, porque claro, ya los propios aborígenes del lugar ya habían visto el Mar del Sur, ¿no? En fin, para tomar pie de este hecho, para hablar un poco de las consecuencias y el hito histórico que significa el descubrimiento del Mar del Sur en relación también con lo que es posteriormente el Virreinato del Perú. Aquí lo primero que deberíamos mencionar es que todo, bueno, eso es un poco la... Lo dejamos ahí en el inicio, ¿no?, para plantear unas ideas introductorias. Lo primero que quisiera mencionar es que hay que entender este hecho histórico en el contexto del gran fenómeno de la expansión europea, ¿no? A lo largo de la segunda mitad del siglo XV, los europeos van crecientemente buscando caminos distintos al oriente, distintos del camino tradicional de los tiempos anteriores que era el de Constantinopla, ¿no? A partir de la toma de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453, se establece pues un gravísimo obstáculo para esa ruta que durante siglos había sido la gran ruta de intercambio comercial de Europa Occidental con el Oriente y sobre todo en los siglos XIV, XV, etcétera, cuando en las ciudades del norte de Italia, los Países Bajos, empezaba ya a surgir el humanismo renacentista, empezaban a aparecer esta burguesía ciudadana que tenía un nivel de vida cada vez mayor. Entonces, las especias del oriente que eran tan importantes para mejorar la dieta alimenticia, los productos de lujo como las alfombras persas, las porcelanas chinas, las sedas, todo ese comercio tan importante que había durado siglos, pues estaba en grave riesgo de ser interrumpido por la toma de Constantinopla por los turcos. Entonces los europeos empiezan a buscar otras rutas para llegar al Levante, al oriente, ¿no? Los portugueses apuestan por la circunnavegación del África y estuvieron durante décadas intentando circunnavegar el África. Al final lo logran, pero después de que Colón llegara a América, ¿no? En ese contexto debemos entender el descubrimiento del Mar del Sur, que en el fondo también es un hito histórico importantísimo en lo que es, digamos, el proceso de lo que hoy llamamos globalización, ¿no? Efectivamente, el descubrimiento del Mar del Sur implica un paso fundamental en el conocimiento de la verdadera entidad del planeta, en un contexto político que también hay que poner de relieve, que es el contexto del fortalecimiento de lo que ya empiezan a ser llamadas monarquías modernas frente a los poderes señoriales propios del medioevo, ¿no? Ya los reyes católicos intentan, luego de la reconquista de la península ibérica frente a los moros en 1492, intentan establecer un poder cada vez más centralizado en la península ibérica, lo mismo hará en años posteriores, o por ahí Francisco I en el caso de Francia, no por casualidad en 1513, también estamos celebrando el quinto centenario de la publicación del Príncipe, o de la redacción del Príncipe, de Maquiavelo, que es un poco también un texto fundamental como base de lo que luego serían justamente las monarquías modernas. Y en el caso español, evidentemente, la reconquista de la península ibérica es fundamental en ese sentido. Además, es una interesante coincidencia, y no solo coincidencia, el que justamente el descubrimiento de América se había producido el mismo año del final de la reconquista, 1492, ¿no? Y curiosamente es el mismo año en el que Antonio de Nebrija publica el arte de la lengua castellana, la primera gramática de la lengua castellana, donde proféticamente le dice a la reina Isabel, la católica, que la lengua será la compañera del imperio, ¿no? Sin saber que iba a haber un imperio, ¿no? Pero, en fin, ya se lanza esa idea, ¿no? De manera que hay que entender el descubrimiento del Mar del Sur en ese gran contexto de la expansión europea, en el cual el Reino de Castilla tuvo, pues, una participación fundamental. A pesar de que el Reino de Castilla no tenía, por ejemplo, la tradición marinera que sí tenía el Reino de Portugal. Hay incluso historiadores que, de manera un poco audaz, pero interesante, haciendo un ejercicio de ucronía, ¿no?, de lo que pudo ocurrir y no ocurrió, señalan que lo lógico debió haber sido que los portugueses descubrieran América, ¿no? Los reyes de Portugal merecían descubrir América, no los reyes de Castilla, ¿no? Porque los reyes de Castilla eran como más mediterráneos, más encerrados en sí mismos, pero, bueno, ya sabemos que las circunstancias hicieron que los portugueses apostaran por la circunnavegación del África. Pero Colón fue a tocar a la puerta al rey de Portugal, y el rey de Portugal, primero, ¿no? Y el rey de Portugal lo rechazó porque tenía muy claro, y además, de manera acertada, que por el sur del África se podía llegar al Oriente, ¿no? Podemos pasar quizá a la siguiente... Bueno, esa es una frase del historiador español, Francisco Morales Padrón, que es bastante ilustrativa, ¿no? Colón, sin querer, ha tropezado con una masa continental distinta de lo que pensaba, y que considera tercamente parte de Asia, ¿no? La... digamos, el afán de Colón, o el proyecto de Colón, era correcto. Se podía llegar a Levante por el Poniente, se podía llegar al Oriente por el Occidente. Portugal no creyó en ese proyecto. El error de Colón fue que pensó que la Tierra era mucho más pequeña de lo que realmente era, ¿no? Inclusive, si vemos la siguiente imagen, por favor. Este es un mapa un poco malo, pero en fin, que en todo caso da idea de cómo se imaginaba Colón el planeta, ¿no? Allí vemos el Europa, el África, el Océano Atlántico, digamos, ¿no? Y el Zipango y el Catay, ¿no? Japón y la China. Colón murió creyendo en este mapa, ¿no? Tampoco era una gran genialidad de Colón el saber que la Tierra era redonda. Ya por ese entonces, los científicos sabían perfectamente que la Tierra era redonda. Colón es un personaje muy misterioso. Hay quienes dicen que recibió ya una serie de informaciones de otros navegantes que habían ido por el Atlántico, porque el gran problema que había en el Océano Atlántico es que el sistema de los vientos era un sistema fijo de vientos. Igualmente es en el Pacífico. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el Océano Índico, que lo vemos ahí, digamos, en el extremo derecho. En el Océano Índico, los vientos monzónicos constituyen un sistema de vientos variable, que cambian de dirección según sea verano o invierno. De manera que en el Océano Índico yo puedo en verano ir con viento en popa en una dirección y espero unos meses y sé que voy a poder regresar por donde fui. En cambio, en el Atlántico, lo que de alguna manera generaba gran temor en los navegantes era adentrarse en alta mar sin saber cómo volver, sin saber por dónde desarrollar el tornaviaje, porque el sistema de vientos era fijo. Colón muy rápidamente encontró. Colón viaja hacia las Islas Canarias, viaja, digamos, por el sur y luego regresa por el norte. Y lo hace muy rápidamente. O sea, él ya tenía información sobre los vientos favorables para el regreso. Y eso explica el que el Océano Índico haya sido navegado durante muchísimo tiempo antes y que haya sido tan difícil adentrarse en el Atlántico, ¿no? Y de hecho, la navegación por el Atlántico y luego la navegación por el Pacífico constituyen, digamos, la etapa final de ese autoconocimiento del planeta, ¿no? Es a partir de la...